¿Cómo te sientes ahora luego de haber culminado este trabajo? ¿Cómo te sientes haber compartido con otras personas que de alguna manera también pasaron por este tipo de...? Bueno, me siento, vamos a decir, como triste y a la vez como con una pena así que no soy yo sola la que tiene un fe gran dolor, que hay otras personas con dolor quizás mucho más grande, pero bueno, a la vez tenemos que seguir viviendo y luchando por lo que queda.